voy a agrandar un poquito la letra también entonces lo que estoy mostrando es el material asíncrono del libro que les envié hace un tiempo que es el material sobre inferencia estadística con test no paramétrico básicamente la otra cara de la moneda con respecto a lo que vieron con Eliana y bueno, lo interesante de los test no paramétricos es que muchas veces muchas técnicas no paramétricas tienen mucho que ver con nosotros como informáticos porque requieren por ejemplo pruebas de remuestreo cosas como más computacionales que se tienen que hacer con un computador no es como la estadística paramétrica que no sé cuando a mí me enseñaron estadística paramétrica hace mucho tiempo en un lugar muy lejano teníamos las tablas las tablas con los con el el p-value el valor crítico y con la tablita como que en base a lo que nos daba el estadístico de prueba con la tablita sabíamos el valor crítico entonces era se podía hacer estadística paramétrica se puede hacer como por decirlo así a mano la estadística no paramétrica muchas veces requiere requiere cómputo y ese cómputo es como entre comillas un precio a pagar por algunas flexibilidades que nos dan estos test justamente el tema de lo paramétrico es que requiere suponer cosas y a veces esas cosas no se cumplen entonces cuando no se cumplen esos test no o sea si no se cumplen los supuestos del test paramétrico aplicar el test paramétrico no tiene mucha mucha relevancia igual hay hay igual me imagino que vieron algunos casos por ejemplo cuando no se cumple normalidad y ese tipo de cosas o no el número mínimo de muestras que se necesitan a veces número mínimo sí pero creo que vivimos puras normales y bueno es que es el supuesto más típico suponer normalidad y eso te da entonces un estadístico que se distribuye T y y bueno por teorema central del límite si tú estás trabajando con promedios muchas veces si tienes un cierto número de muestras superior a tanto ya podés asumir normalidad con tranquilidad no siempre ocurre pero ese tipo de cuando esas pruebas que requieren como un cierto N mínimo típicamente tienen se basan en esas distribuciones se basan en algún comportamiento asintótico así que bueno como decía la otra cara de la moneda vamos a ver test estadístico no paramétricos y también una técnica que se llama bootstrap que esa es la que nos ayuda por ejemplo cuando no hay ningún test o necesitamos intervalos de confianza y tenemos un estadístico muy raro muy inventado sacado de la manga siempre bootstrap nos puede ayudar siempre cuando paguemos el costo computacional que significa que hoy por hoy no es tan costoso porque poder de cómputo abunda eso es entonces como un resumen de lo que vamos a ver hoy aquí ya dije algunas cosas contrario a las técnicas paramétricas que vieron con el IANA por ejemplo esto de que el T-test asume que esta normalidad para poder construir esta hipótesis nula basado en las distribuciones del estadístico y en base a eso sacar p-values y por eso yo digo que esos p-values pueden salir como de una tabla eso el escenario donde no se cumplen esos supuestos es justamente el escenario donde es interesante usar estos test no paramétricos bueno y también lo que dije acá a veces cuando hay ligeras desviaciones de los supuestos los test paramétricos igual se pueden usar lo importante es que las desviaciones no sean muy groseras porque ahí ya el resultado del test paramétrico no es muy confiable finalmente entonces si uno quiere aplicar un test paramétrico primero debería comprobar los supuestos y en esta lección vamos a ver algunos supuestos algunos perdón algunos test no paramétricos para comprobar los típicos supuestos de los métodos paramétricos sería como un paso previo hacer un t-test por ejemplo y bueno si no se cumple el supuesto y el t-test no está disponible entonces uno puede ir derecho nomás a un test del tipo no paramétrico o sea la recomendación en general es que un test paramétrico tiende a tener más poder estadístico que su versión no paramétrica por eso si es que los supuestos se cumplen es mejor quedarse con el paramétrico pero si no se cumplen está la solución del test no paramétrico y por otro lado si tenemos un estadístico de prueba muy extraño que no tiene ningún test asociado y ninguna distribución asintótica y queremos sacar intervalos de confianza y cosas así entonces podemos usar bootstrap que es lo que vamos a ver al final o bueno lo que lo que está al final de esta lección porque todo esto en el contexto de que ya lo vieron entonces la primera parte como decía es busca cómo evaluar si una distribución es normal ya que es un supuesto típico de muchos test como el T-test ANOA también regresión lineal por ejemplo regresión lineal asume que el ruido es normal entonces para todos estos procedimientos hay un cierto supuesto de normalidad y bueno la primera forma de evaluar si una distribución es normal o no es basándonos en las características de la distribución normal sabemos que es una distribución que es unimodal ya que tiene media igual a su moda que es simétrica ya significa que sus colas son iguales la cola izquierda y la cola derecha y que tiene una cierta concentración ya eh alrededor de un 68% casi un 70% entre eh más o menos una desviación estándar 95% más o menos dos desviaciones estándar entonces está súper tiene unas características bien claras entonces ya con ver los histogramas de estos tres datos uno puede más o menos saber eh por supuesto son datos son mil datos entonces ya es un número considerable para hacer un buen histograma pero ya estos tres los tres te dicen que algunas son algunas son normales y otras no por ejemplo la primera cumple con la simetría la unimodalidad ya la segunda la segunda también es unimodal pero no es simétrica una cola claramente es más pesada que la otra y esta que está acá no cumple con las reglas que dijimos recién para cómo se cómo se concentra bueno la realidad es que esta es una distribución uniforme esta es una gama y esta en realidad es una normal entonces como primera cosa uno podría por ejemplo mirar los histogramas si es posible siempre es bueno mirar hacer un análisis con los las técnicas de modelamiento no paramétrico que vimos también hace tiempo profe como dijo que era la tercera tercera esta si esta es una distribución uniforme ah ya ok por eso es que se ve como un rectángulo o sea el ese como movimiento de los vines es el ruidito nomás del histograma pero una distribución uniforme es un rectángulo básicamente tiene igual probabilidad en todo el rango en que está definida que en este caso es menos 2 a 10 no menos 2 menos 2 a 8 menos 2 y menos 2 más 10 si entonces esta no cumple por ejemplo el tema de la concentración es simétrica o suficientemente simétrica pero no está concentrada según estas reglas que están acá hay otra propiedad que tiene relación con esa con la con cómo se concentra que es la kurtosis entonces aquí hay una primera una primera serie de test bien sencillos que lo que hacen es probar el tercer momento que es la simetría y el cuarto momento que es la kurtosis no sé si eso me imagino que lo vieron cuando estudiaron los fundamentos hace tiempo cuando vieron distribución y vieron su la media la varianza la simetría claro si ya perfecto entonces SciPyStats tiene un un test que se llama SkewTest que sirve para probar sirve finalmente para probar si la simetría de la distribución es cero o no ese es el eso es lo que prueba este test porque una distribución normal es simétrica en torno a su moda entonces tiene simetría igual a cero entonces por ejemplo si le hacemos ese test a estas tres nos resulta esto de aquí te devuelve este objeto que tiene el valor del estadístico y el p-value entonces si dijéramos p-value menor a cero cero cinco para este que está acá por ejemplo podríamos rechazar la hipótesis nula de que proviene de una distribución que corresponde a una distribución normal cambio en este en el primero y en el tercero no podemos ¿por qué? porque bueno el primero y el tercero claramente son simétricos este no entonces con esta prueba podemos detectar que este no cumple con la simetría de una normal luego hay una segunda prueba que es esta de la curtosis la curtosis es podríamos pensarlo como una como una medida de que tan como picuda es una una distribución ¿qué tanto es el qué qué tanto más fuerte es la el centro que las colas y eso en ese aspecto claramente la primera y la tercera son súper distintas entonces ahí hacemos esa prueba y bueno la única que la única donde no podemos rechazar la hipótesis nula es la primera no podemos rechazar la hipótesis nula de que es una distribución normal entonces con este curtosis test y el skew test podemos usarlos de forma complementaria para ver si la distribución cumple con los estadísticos tercer y cuarto momento de una distribución normal entonces es una primera forma de testear bien básica y que solamente y que se limita básicamente a la distribución normal que es un supuesto muy típico pero en el caso más general nosotros en realidad querríamos probar si nuestros datos pertenecen a una cierta distribución porque no siempre vamos a querer probar si son normales o no entonces que podemos hacer si queremos algo como un poco más un poco más generalizable más generalizado aquí está entonces una opción que es este test de KS o de Colmogrove-Smithnot que es que bueno tiene dos versiones una versión que es entre una distribución teórica y otra empírica es decir datos y una distribución teórica y otra que es entre dos muestras dos distribuciones empíricas para comparar si son iguales o no entonces aquí estoy mostrando el caso donde es una distribución empírica es decir una muestra basada en datos y una distribución teórica a la cual conocemos su ecuación su PDF CDF etcétera absoluto entre las CDF y el error más grande eso es el estadístico ya eso es entonces el test de KS o sea este es el estadístico del test y con ese estadístico después se puede por supuesto calcular un p-value etcétera aquí entonces dejé una formulita en Python una función en Python muy simple para calcular la CDF empírica de un set de datos y aquí estamos bien esto lo que muestra es la CDF de cada uno de los datos anteriores y está dibujado también la CDF en rojo de una distribución normal entonces ahí se puede ver claro en la primera como es una distribución normal efectivamente calza bastante bien las otras dos no calzan tan bien esa es la uniforme y esta es la gama entonces eso es como para mostrar intuitivamente qué es lo que está buscando el 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 test de KS el test de KS recordemos lo que hace es como restar la azul con la roja para cada punto y buscar el error más grande entonces el error más grande de la gama puede que esté por acá o por aquí abajo lamentablemente no lo dibujé completo pero tal vez el error está por aquí o por acá el de la uniforme pareciera que está por aquí o por acá y eso sería entonces D el estadístico y bueno esto en realidad no es algo que podemos visualizarlo claro pero el test de KS se puede hacer como de forma más automática entonces aquí mostré estoy mostrando estoy haciendo una innovación en el libro mostrando cómo se hace en Python y cómo se hace en R no sé si se habían dado cuenta de esta de esta magia que hice aquí sí para hacer libros multilinguajes de hecho lo que estoy tratando de aprender ahora es que hayan algunos bloques escritos en Python y otros bloques escritos en R creo que se puede tener hay un Jupyter que es multikernel así que eso ya sería turbo ultra bacán entonces primero se muestra para Python con SciPy entonces hay una función que es KST que recibe una muestra de datos una CDF y la CDF bueno están todas implementadas en SciPyStats entonces uno dice SciPy.Stats punto el nombre de una distribución por ejemplo normal punto CDF y le pasas esa esa referencia aquí y después los argumentos que sean necesarios para para la CDF por ejemplo si quieres pasarle que sea una con una normal con una media y un valor de escala o de visión estándar en particular entonces se pasan aquí bueno el N en realidad el N no se va a ocupar si esto es una muestra de tamaño fijo esto no se va a ocupar pero si esto es un generador de números aleatorios como el que sale aquí entonces ahí sí se va a ocupar pero este es un argumento entonces que no se ocupa mucho y aquí está la demostración entonces bueno para R está esta función ks.test que es muy similar que recibe un vector con datos numéricos o otro otro vector con datos numéricos o un string o una función CDF entonces en realidad ambos test se parecen harto y aquí estoy mostrando el de Python entonces creo una una CDF teórica con una cierta ubicación ya que en la media de los datos la definición estándar de los datos y con eso creo una CDF teórica y luego muestro el resultado del KS-test entre los datos cada uno de estos datos y la CDF teórica y bueno se puede ver que en este no se puede rechazar la hipótesis nula en los demás sí se puede rechazar con bastante confianza la hipótesis nula bueno aquí está como explicado en detalle para el segundo y el tercero se rechaza la hipótesis nula de que la distribución es normal para uno no podemos rechazar y aquí hay un par de comentarios como para profundizar un poco en CDKS sus limitaciones bueno CDKS la limitación tal vez más importante es que para variables continuas nomás pero para variables discretas está el test chi cuadrado ese no sé si ya lo vieron si no lo van a ver con el diana más adelante y segundo que hay también algunas alternativas a KS algunas alternativas como estos test de Anderson Darling Shapiro Wilkes es medio difícil saber o decir cuál es mejor en cada situación por ejemplo esta como entre comillas debilidad de Kolmogorov que es más sensible al centro de distribución que a las colas como que depende un poco de qué distribución quieres comprobar si es una distribución que tiene colas importantes entonces tal vez KS es mejor no usarlo y usar Anderson Darling por ejemplo y lo otro es que aquí yo estoy alzando el supuesto de que conozco la media y la descripción estándar porque las estoy estimando de los datos si no se conoce y uno quiere hacer un test como más genérico aún entonces uno podría usar este test test de Lillifords que está en Stats Models que es una librería que tiene mucho más cosas que Scipar de hecho creo que un poco más abajo lo ocupo o en la siguiente lección yo no me acuerdo bien pero la vamos a usarla en el curso entonces esto test estadístico para comprobar si una distribución una muestra corresponde o no a una distribución teórica esto también la misma idea como de de ver las CDF también se puede extender a este caso de los Probability Plots los Probability Plots son gráficos que comparan los cuantiles de dos distribuciones entonces si uno quiere ver como digamos visualmente visualmente como se comparan dos distribuciones uno podría ver sus cuantiles y los compara a los cuantiles de uno con los cuantiles del otro y aquí está comparándose los datos cuantil de los datos y cuantil también de los de la teórica en este caso que es la normal entonces esto es como una alternativa también gráfica a mirar las CDF y eso está aquí en scipy.stats.propplot esto es bastante también común este tipo de gráfica y eso era la primera parte que entonces test está principalmente pensado en comparación entre distribuciones para poder verificar los típicos supuestos de los test paramétricos de que tal distribución tiene que ser normal tal distribución tiene que ser xxx entonces se puede usar uno de estos test cualquiera de los que vimos en esta parte la segunda parte ya es más de lleno como a test no paramétricos ah sí me surfeo una duda antes dime nomás cuando para el CDF calcula el promedio al calcular el promedio de cierta forma no se asume que es una distribución normal sí buena pregunta en realidad no estás asumiendo que es una distribución normal pero estás asumiendo que está estandarizada estás asumiendo que la muestra está estandarizada o sea que tiene que tiene media cero y desviación estándar uno pero no necesariamente eso significa que venga de una normal porque tú puedes tener datos estandarizados que no son simétricos por ejemplo lo preguntaba un poco porque en una de las clases anteriores vimos que la media aritmética es como el mejor estimador para la esperanza de una distribución normal entonces si fuese otra distribución quizás sería más apropiado utilizar otro tipo de promedio si de hecho si concuerdo contigo creo que puede que para otras distribuciones sea mejor sea mejor estandarizar pero o normalizar de alguna forma distinta no necesariamente con esta o sea esta es apropiada cuando estamos probando que normalidad pero si si en realidad de hecho también me también me da la misma duda que tuvo porque acá si estoy creando una distribución por ejemplo que no es normal quiero una distribución teórica que no es normal y tengo que darle los parámetros de esa distribución entonces tendría que usar como el estimador de máxima verosimilitud para esa distribución en particular entonces en este caso estoy usando una distribución normal y yo sé que min de NumPy y std de NumPy me dan los estimadores de máxima verosimilitud de la distribución normal pero si yo quisiera probar por ejemplo como una gama una gama como distribución teórica en vez de una normal entonces yo tendría que darle los estimadores de máxima verosimilitud de la gama lo bueno es que con scipy stats se pueden obtener más o menos fácil o sea uno dice scipy.stats.gama.fit le das los datos y eso te devuelve un vector de parámetros que después lo puedes entregar aquí como argumento así que si tienes razón el caso más general donde esto no necesariamente es una normal tendrías que entregarle aquí los estimadores de máxima verosimilitud así que buena observación buena pregunta ya bueno entonces estamos cerrando esta parte de comparación de distribuciones y lo que quería ver ahora es el tema de los test no paramétricos ya de lleno o sea los anteriores tenían como tal vez la función de probar algún supuesto para un test paramétrico pero pongámonos ahora en el caso de que no hay un test paramétrico o que los supuestos no se cumplen de lleno y tenemos que usar un test no paramétrico entonces de eso se trata como esta parte de acá hay unos recordatorios bueno que no paramétrico significa que no asumimos una distribución pero no significa que no tenga supuestos porque igual tiene algunos supuestos o que no tenga hiperparámetros ya entonces es como siempre importante tenerlo en cuenta muchos de los test que se muestran aquí tienen que ver con la función cuantil la CDF los estadísticos de orden entonces aquí hay una explicación como se define la CDF como se define la función cuantil que es como una especie de CDF inversa entonces eso está implementado en CypressStats como en este para todas las distribuciones como con este método que se llama PPF entonces yo puedo aquí preguntar cuál es el valor de una normal estándar que corresponde al 50% de la distribución y ese valor es cero porque una normal estándar está centrada en cero y bueno esto es importante porque se ocupa bastante en los test en los test no paramétricos entonces eso es la CDF y ahora lo que viene aquí bueno una presentación más formal de la distribución acumulada empírica que de hecho ya la habíamos usado antes esta implementación es la misma de antes sí sí antes que continúe justo en lo anterior es un error que sea 99 y haya puesto 98 o es por algo ah sí no me equivoqué debía haber puesto 99 aquí sí sí eso fue error mío ya entonces el que estábamos diciendo ah esto es el estadístico de orden no lo mencioné el estadístico de orden es como yo tengo mis variables aleatorias cada una representando uno de mis datos de mi muestra ya y esta muestra yo la puedo ordenar si son datos continuos la puedo ordenar de menor a mayor y eso es lo que se llama un estadístico de orden ya y el estadístico el estadístico de orden se ocupa por ejemplo para construir la CDF porque la CDF prácticamente ordenar los datos partir en 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 es como hacer como una especie de histograma entre comillas pero con cada dato eso es finalmente la función la CDF empírica y esta CDF empírica es un estimador encesgado de la de la CDF real de los datos se conoce también su varianza y son estas las propiedades que 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 se ocupan o que fundamentan mucho de los test de los test no paramétricos así como está la CDF bueno está también la la cuantil la función cuantil empírica o CDF inversa que también está implementado en NumPy como quantile o percentile si se quiere pasar números entre 0 y 1 o números entre 0 y 100 y hay algunos estadísticos basados en algunos con con los estadísticos de orden se pueden construir algunos algunas otras estadísticas por ejemplo la mediana que seguro lo deben haber escuchado el rango rango intercuartil y varios más hay algunos comentarios por ejemplo respecto a la mediana que es interesante porque es más robusta que la media por ejemplo si hay outliers en el dataset entonces aquí se está mostrando un ejemplo donde hay una distribución que tiene media 0 pero que se inserta un outlier y la media se va así muy lejos del 0 y la mediana en cambio se mantiene harto menos afectada una propiedad que en realidad no es como el foco de esta clase pero que igual es interesante para considerar porque muchas veces tenemos datos con outliers cómo calcular el rango intercuartil y con eso termina la presentación o el repaso de lo que serían estadísticos de orden para pasar ya algunos test no paramétricos y en este caso hay dos que se ven en detalle con ejemplos y luego dos que quedan como digamos como para ser revisados de forma independiente entonces los que se ven en más detalle son el test de Mann-Witney-U que viene a ser como una versión no paramétrica del T-test ya T-test recordemos que lo que quería lo que quería hacer T-test era comparar si dos medias ya con o sea con el supuesto de que la distribución subyacente es normal pero la idea era comparar entonces las medias de esta de esta era comparar estas dos poblaciones para ver si venían de una misma distribución perdón comparar dos muestras para ver si venían de una misma población en base a sus medias y ahí está bueno el supuesto de que de que la distribución subyacente de la población es normal entonces a diferencia de eso el test de Mann-Witney-U no tiene supuesto para la distribución de la población y es una comparación entre medianas en vez de medias por eso es que le puse un poco de empeño para presentar o recordar lo que eran los estadísticos de orden porque van a aparecer aquí de repente entonces la hipótesis nula es que no hay diferencia entre las distribuciones muestrales esa es la hipótesis nula que buscamos intentar rechazar y para cada uno de estos algoritmos que sigue hay un bueno cada uno de estos test más bien se explica el algoritmo hay una cajita aquí que explica la intuición el algoritmo se basa fuertemente en ordenar las muestras y en calcular los rangos entonces está sumamente basado en los estadísticos de orden y la intuición detrás de esto esto es como lo del libro y esto es como la intuición la explicación intuitiva que yo saco de aquí en realidad otras personas pueden estar pueden tal vez no estar de acuerdo con esto pero en mi visión de lo que está haciendo esto es mezclar ordenar las observaciones de ambas muestras intuitivamente si es que son similares las observaciones se van a mezclar y por ende se va a mezclar el ordenamiento entonces va a aparecer una muestra de la muestra 1 después otra de la 2 otra de la 1 tal vez 2 de la 2 2 de la 1 y así pero no van a estar como todas por un lado y todas por otro lado si es que son similares que es lo que dice acá si fueran distintas entonces serían clusters un cluster por un lado y otro cluster por otro y ManWinnyU está implementado en CyperStats estas son las funciones que se va a pedir que se ocupen en la actividad entonces CyperStats.ManWinnyU recibe una muestra recibe otra muestra recibe también un argumento que define cuál es la hipótesis alternativa en general si uno quiere usar el test de dos colas o sea para probar no es si test de dos colas se refiere a que quiero probar si son distintas no me interesa que sea mayor o menor entonces distinto distinto porque son porque uno es mayor o distinto porque uno es menor las dos son válidas para mí si no se puede usar el de una cola y esta función retorna entonces el estadístico U que es esto que está acá y retorna también un p-value pero aquí hay una advertencia y esto lo tienen que considerar para la actividad que este p-value que es un p-value de tabla no es válido o sea perdón solo es válido si se tiene más de 20 muestras ¿ya? y perdón lo dije al revés este no es un p-value de tabla este es un p-value de asintótico entonces solo es válido si hay más de 20 muestras porque si no no se cumplen los supuestos asintóticos entonces si es que son menores a 20 entonces ahí hay que ir a ver una tabla del U crítico como este link que yo puse acá a ver si todavía está bien ya entonces hay número de muestras de la número de ejemplos de la muestra 1 número de ejemplos de la muestra 2 y ahí están los valores del U crítico para distintos valores de alfa hay un alfa 005 y alfa 001 y la instrucción de qué hacer con este U crítico luego está el test de los rangos de Wilcoxon que recordemos el test de Mann-Winney-U viene como a reemplazar al T-test en el caso no paramétrico pero es para muestras que son independientes entonces aquí hay un ejemplo por ejemplo cuando está esto me lo salte recién si tenemos las notas de un curso las notas de los niños y las notas de las niñas son claramente muestras independientes pero si son las notas de un mismo curso en la prueba 1 y en la prueba 2 ahí hay dependencia lo mismo que pasaría por ejemplo si yo hago un tratamiento a 10 personas y estoy midiendo algo antes y después del tratamiento y viendo si hubo cambio esas muestras si son dependientes porque es la misma persona la misma persona digamos en el antes y en el después entonces hay dependencia en el caso entonces de que sean dependientes no se puede usar man with ni you se usa este test de Wilcoxon que bueno tiene algunos supuestos bueno el anterior también tenía los datos tienen que ser continuos son pareados vienen de la misma población y que los pares se pueden escoger independientemente entonces tenemos esta esta primera muestra y esta segunda muestra y la idea es que es tratar de rechazar ver si se puede rechazar esta hipótesis nula de que la mediana de las diferencias entre una muestra y la otra es nula perdón de que la mediana de las diferencias entre los pares de observaciones es nula eso y este viene a ser como una alternativa al t-test que es pareado el anterior era al caso independiente entonces que necesitamos primero calcular las diferencias eso es lo que se llama esta variable z después se hace un ordenamiento de las diferencias en valor absoluto porque interesa la magnitud de la diferencia sumar los rangos positivos sumar los rangos negativos y después calcular este estadístico y la intuición o la interpretación que yo le doy a esto es que si la hipótesis nula es cierta entonces W1 y W W- y W- deberían ser parecidos si no entonces W- debería ser mayor que W- y al igual como se mostró en el anterior aquí está la implementación en SciPyStats que recibe el primer set de muestras Y el segundo set de muestras o en su defecto X puede ser una matriz perdón no el primer set de muestras y si Y es igual a non entonces tiene que ser Z se tienen que entregar tú puedes entregarle las diferencias un solo argumento o X e Y y esos son dos argumentos eso ahí me enrede y también hay un detalle sobre una explicación de lo que hace este este modo el modo automático que que este tiene como una tabla integrada entonces no hay que hacer eso de o sea el primero como les dije es viene con esta advertencia de que no se puede ocupar para el p-value para menos de 20 muestras y uno tiene que ir a buscar el p-value por sí mismo este es un poco más amable porque tiene como esa tabla incorporada entonces entonces si es menos de 25 muestras se usa la tabla y si no se ocupa el asintótico y uno puede usar modo automático y esta se decide en base a este valor de 25 muestras así que este es un poco un poco más simple que el otro sí bueno como ha aparecido harto últimamente esto de los 20 los 30 valores ¿existe algún estudio o se fundamenta en algo o es meramente empírico? no estoy seguro que no es empírico eso porque tiene que ver con el comportamiento asintótico de estas distribuciones entonces si volvemos aquí arriba o sea la SDF por ejemplo tiene estas propiedades su valor esperado y su varianza ¿ya? pero el valor esperado el valor esperado es lo que tú tienes cuando por ejemplo la muestra tienes infinitas muestras pero en realidad nunca tienes infinitas muestras entonces una interesante pregunta es ¿cuánto n necesitas para que el error de esto sea menor a un tal valor a un umbral? bueno tal vez lo que es medio arbitrario es el umbral porque esto debe haber ese número 20 debe haber salido de un cierto umbral un umbral de error aceptable básicamente y ese el número 20 debe ser el mínimo número con el cual se cumple ese umbral ahora ¿cuál es ese umbral? y si es un umbral adecuado esa es una buena pregunta tal vez eso tienes razón como medio arbitrario porque en cierto sentido 25 o 30 suena como poco suena como poco suena como poco comparado con infinito bastante menos sí bastante menos entonces claro toda la razón en realidad yo no había no he buscado o sea recuerdo como se calculaba por eso es lo que te estoy contando pero no recuerdo de donde venía ese umbral lo podría buscar y lo conversamos después como ya como nota histórica en realidad sí eso en realidad no tengo más que agregar al respecto los últimos dos tests que están mencionados acá como por completitud es este test que es una alternativa a ANOVA yo entiendo que la próxima semana ustedes van a ver ANOVA no nada que ver la próxima semana van a ver regresión lineal conmigo y después de eso ANOVA que es un test ampliamente usado entonces si no se cumplen los supuestos de ANOVA se puede usar este test de Cruz Calvallis que está implementado en SciPy y como alternativa al coeficiente de correlación de Pearson está este Kendall Tau que también está implementado en SciPy ninguno de estos está expandido como los anteriores porque en realidad todavía no ven ANOVA y todavía no ven regresión lineal entonces como que no le encontré mucho el sentido estos los podríamos revisitar después a medida que avancemos por ejemplo la otra semana vamos a ver regresión lineal y ahí vamos a ver el coeficiente de correlación y la última parte era sobre Bootstrap entonces Bootstrap o sea que vimos primero test para comparar distribuciones test no paramétricos para comparar distribuciones para ver si se cumplen los supuestos paramétricos que necesitemos luego test no paramétricos porque si en el caso de que no se cumplan los supuestos pero si yo tengo un estadístico extraño que no sigue ninguna receta y que no tiene ninguna distribución asintótica conocida entonces algo que se puede hacer es Bootstrap hay un poco de historia una explicación breve de qué es Bootstrap en el sentido o sea en el perdón hacia muy grandes rasgos Bootstrap entonces es como una no es un método sino una familia de métodos o de algoritmos que se basan en remuestrear en ese sentido se tienen una cierta similitud con los métodos de Monte Carlo por ejemplo entonces el Bootstrap más sencillo es el que se muestra en esta figura de acá entonces yo tengo un dataset que tiene cinco elementos y yo lo que puedo hacer es un muestreo con reemplazo o sea escoger es como taparse los ojos meter la mano aquí a esta bolsa y sacar una pelotita después volverla a poner revolver taparse seguir con los ojos tapados y sacar otra pelotita la devuelves etcétera eso es lo que es muestreo con reemplazo entonces sacas cinco veces y con eso ya formaste como una especie de pseudo dataset que está construido a partir del original y lo interesante es que esto lo puedes hacer todas las veces que tú quieras puedes construir m copias de tamaño n y mientras más en este caso mejor y esto es lo que se conoce como muestreo con reemplazo que es como la base de Bootstrap porque Bootstrap lo que hace simplemente es tomar el dataset crear estos conjuntos y luego calcular el estadístico que a ti te interesa para cada uno de estos conjuntos y finalmente reducirlo por ejemplo construir su histograma o su CDF empírica lo que sea que tú necesites entonces voy a mostrar un ejemplo aquí bueno aquí está el algoritmo el algoritmo de Bootstrap para una población de una muestra de n ejemplo en observaciones hay un cierto estadístico t yo lo que hago es m veces crear este conjunto x gorro muestreando x con reemplazo y calculando t de x gorro guardo ese resultado en un arreglo y después voy a tener entonces m m m valores de t x gorro por cada una de estas poblaciones ¿cómo puedo hacer el muestreo con reemplazo? bueno aquí en este caso estoy mostrando estoy usando una función de scikit-learn.utils que se llama resample que recibe un vector de datos un arreglo de nampyarray se puede hacer con random choice también pero esta es como más concisa entonces resample de los datos con reemplazo significa que 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 permito que que hayan elementos repetidos y que algunos no estén que es la consecuencia de mostrar con reemplazo y y que cada uno de los de o sea que el que el arreglo que me devuelva tiene que ser del mismo tamaño que que el original entonces si yo dijera por ejemplo reemplazo false y mantuviera que el número de ejemplos sea igual al original me obtendría una copia perfecta entonces la idea es que si voy a usar un tamaño igual que el del original tengo que usar con reemplazo si no voy a obtener puras puras cosas súper triviales iguales al dataset entonces esto es para generar la muestra y lo que se está mostrando aquí abajo es que hay 100 muestras sintéticas de una distribución normal estándar y lo que vamos a probar es encontrar la distribución de la media ya usando bootstrap me refiero al promedio muestral lo que está aquí este va a ser el estadístico de prueba y nosotros sabemos que para una distribución normal este estadístico que es la media tiene una distribución asintótica etcétera eso lo vimos en la clase de modelamiento paramétrico y aquí lo que estamos haciendo es reproducirlo usando bootstrap entonces primero se crean los datos aquí tengo una una lambda que es básicamente el test estadístico que yo quiero probar y le aplico el test estadístico a cada uno de estos remuestreos y hago 10.000 remuestreos todo lo que yo quiera y después calculo el histograma finalmente y en este caso particular como yo les dije la distribución asintótica de la media nosotros la conocemos ya la vimos cuando estudiamos MLE es una distribución es también una distribución normal que está centrada en la media y que tiene definición estándar igual al error estándar eso es la línea negra que está aquí y como se puede ver la línea negra y el estimador del bootstrap se parecen bastante son bien bien similares entonces la gracia es que imagínense un estadístico donde yo no conozco esta distribución asintótica la puedo obtener usando bootstrap y una vez que yo tengo esta distribución asintótica yo puedo por ejemplo calcular intervalos de confianza probabilidades lo que yo quiera en torno a esto p-values y eso es lo que muestra este ejemplo de acá como un estadístico arbitrario esto no es nada yo me lo inventé y a este estadístico le puedo calcular su distribución su distribución empírica usando bootstrap y a esto entonces después se le puede calcular con la función percentil un intervalo de confianza al 95% o puedo ya descalcular por ejemplo cuál es la probabilidad de que el estadístico sea mayor que 3 por decir algo todo eso lo puedo calcular usando esto así que es bien potente bootstrap bootstrap es lo que nos abre como el mundo a cualquier estadístico de prueba que no esté limitado a los clásicos test así que yo lo encuentro bien choro bien potente y además como ya dije muy ligado a nosotros a nuestra disciplina informática porque esto no se puede hacer sin un computador eso bueno aquí hay algunos últimos comentarios porque este tipo de bootstrap igual tiene supuesto el supuesto de que las muestras son independientes por ejemplo y a veces si yo tengo una serie de tiempo eso no se cumple entonces ahí hay que ir a hay otro tipo de bootstrap que es este que se llama block bootstrap que hace como reemplazo muestreo con reemplazo pero de bloques de la serie para que no se pierda la correlación entonces para distintos tipos de datos hay distintos tipos de bootstrap y aquí se mostró como el más típico el bootstrap cuando tienes muestras independientes aquí hay una lectura que puede ser interesante si alguien quiere profundizar en este tema eso lo que queda ahora entonces es la actividad tú Sebastián ¿a qué hora dijiste que te tenías que ir? pronto así que yo preferiría que lo viéramos no sé si si o sea como todavía no son las 5 lo que podemos hacer es que revisamos el enunciado y ahí hacemos la pausa entonces así Sebastián se puede retirar si porfa ya bueno entonces esta es la actividad test no paramétrico yo ya les voy a compartir el link esta actividad no tiene test unitarios no alcancé a desarrollarlos así que el riesgo de poner otro test que esté funcionando a media dije que no lo vale así que mejor no puse ninguno pero es una actividad que es bastante bastante sencilla entonces aquí está el enunciado está aquí mismo en el README parte 1 se tiene una base de datos numéricas de una columna e interesa saber si son normales o no entonces hay que seleccionar un test y completar la función isNormal para responder esta pregunta entonces voy a mostrar también assignment.py que es donde hay que ir completando las cosas entonces aquí está isNormal ya y aquí está el o sea el main de este de este script es como el que resuelve la tarea entonces aquí está alfa igual 005 se cargan los datos y se pregunta si los datos si esta muestra data1 es normal o no que es lo que estaba aquí seleccionar un test estadístico completar isNormal para resolver la pregunta discutir sobre los resultados que obtenga y después dice aplique la función logaritmo a los datos y repite el procedimiento y dado esto a qué distribución podrían corresponder entonces los datos entonces eso esta parte ya está como lista no hay mucho que tocar porque ya está ya isNormal se aplica en los datos y se aplica en el logaritmo de los datos entonces esto te va te va a escupir un output básicamente pero por supuesto esto no hace nada así que isNormal no es no es completada por ustedes entonces aquí es donde la selección del test y la implementación del test tiene que ir acá y su análisis puede ir aquí entonces en el mismo readme puse abajo una sección de respuesta y discusión entonces ustedes borran esto y agregan su respuesta y comentarios de la parte 1 esa es la primera parte segunda parte dice se tira una base de datos de gasto energético promedio en kilojoules de personas que están clasificadas como obesas o delgadas la idea es comparar ambas muestras entonces lo primero es en base a lo que les estoy diciendo son estas muestras independientes o no segunda pregunta son los datos normales ahí por supuesto pueden usar lo mismo que desarrollaron para la parte 1 fundamental luego seleccionar un test que sea adecuado en base a las preguntas que están respondiendo aquí y completar esta función que se llama compare samples part 2 que es para comparar las muestras y bueno si ahí en la 1 que tan teórico tiene que ser la respuesta en la parte 2 aquí en la 1 de la 2 si o sea que para responder por ejemplo si son normales tú puedes usar los test que y para la independencia para lo de la independencia es como más de sentido común en realidad es como basarse en lo que yo estoy diciendo aquí nada más que eso eso es suficiente pero para este si puedes aplicar un test seleccionar entonces un test adecuado y completar esta función compare samples que recibe dos end arrays y un valor de alfa y todos retornan un booleano si se rechaza la hipótesis o más bien si es que no que es lo que debería decir proviene la muestra de una distribución normal si o no provienen las muestras de la misma distribución si o no provienen las muestras de la misma distribución si o no eso es lo que tiene que devolver el test y aquí está el data 2 que es gasto energético se separa en energía y en la etiqueta se crean las dos muestras la energía de los obesos y la energía de los delgados y se comparan las muestras entonces hay que completar este con el test adecuado y el último se tiene una base de datos de presión sanguínea de pacientes antes después de una intervención compare ambas muestras en base a un test de hipótesis y es prácticamente idéntica a la de arriba pero por supuesto las mismas preguntas pero las respuestas van a ser distintas entonces dice responda son independientes o dependientes son los datos normales en base a la anterior seleccionar un test adecuado y completar la función compare samples part 3 ¿ya? eso principalmente y todo tipo de discusión y comentario lo dejan acá no sé si hay alguna duda ahora no debería tomarles mucho mucho rato de hacer esta actividad probablemente va a estar lista mucho antes del del próximo jueves si ya no tengo duda ya bueno voy a detener la grabación un saludo un saludo un saludo